La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros anunció que el gobierno brindará apoyo a las familias de las 12 personas que fallecieron en la explosión de una planta productora de acero en el municipio de Xalostoc. Ya comentamos todos los tipos de apoyos desde el acompañamiento jurídico, desde luego psicológico, la atención económica para los primeros gastos, los gastos funerarios y también, aunque no fue una situación, fue una lamentable situación, el gobierno estará también apoyándolos en aspecto económico y en todo lo necesario porque sabemos que las familias pues no están preparadas para una situación como esta y pues seremos solidarios con ellos. Asimismo, la gobernadora indicó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la explosión. Todo eso se tomará en cuenta en la investigación que realice la Fiscalía, entrará, están en este momento Fiscalía Estatal y la Fiscalía Federal pues haciendo todas las investigaciones al respecto y nosotros estamos acompañando desde luego pues a los familiares de trabajadores en todo momento. En el lugar de la explosión permanecen elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, Sedena, Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policías Municipales, así como de Protección Civil Estatal y Municipal. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Gracias. 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 Gracias.